La vida del hombre que cambió la humanidad llega a nuestras pantallas como nunca antes la hemos visto. Una serie que ha impactado el mundo, ahora está aquí. Jesús de Nazaret, el influencer más grande de la historia. En Semana Santa, disfruta de la primera, la segunda y el estreno de la tercera temporada de Los Elegidos, donde quieras, en exclusiva por señal abierta y simultáneo por Benevisión Play, tu emoción, Benevisión.